Mira, deberías intentar irte a estudiar a Rusia, es un país muy, muy bonito. Lo más importante es tener buenas notas. La verdad es que acá las personas te ayudan mucho y se esfuerzan mucho por explicarte, porque tú entiendas. Cuando las personas se vienen pagando, pues es un poquito más costoso. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Victoria, soy de Colombia, estudiando en Rusia. Estuve en la Universidad de Geología, mi programa es Geología. Hidrogeología específicamente, en la Universidad Engrí, que es la Universidad Estatal de Moscú de Geología. María, ¿por qué Rusia? Bueno, Rusia es un país muy hermoso, que es muy rico culturalmente. Y es un país que ofrece muchísimas oportunidades. Aquí uno puede venir a estudiar con una calidad excelente, una educación muy buena. Y la verdad, con costos bajos. Entonces, pues me parece un país perfecto. Y muy, muy hermoso. Siempre trae algo nuevo que brindarte. Y es el país más grande del mundo. Entonces, pues claramente hay muchas cosas que hay que hacer aquí en Rusia. ¿Cómo decidiste estudiar acá? ¿De repente te dijo algo una persona, por ejemplo, de familia, estudiar acá? Sí, la verdad que, bueno, cuando salí del colegio, la verdad, no estaba muy segura de lo que quería hacer o de dónde quería estudiar. Y mi papá, él estuvo aquí y me dijo, mira, deberías intentar irte a estudiar a Rusia. Es un país muy, muy bonito. Y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, apliqué a una beca. Y la beca me salió. Entonces, esa fue la gran oportunidad para poder venir a estudiar aquí a Rusia. Perfecto. Y tu beca, ¿es complicado o es difícil o fácil conseguir para estudiar acá en Rusia? Bueno, la ventaja es que Rusia hoy en día le ha dado muchas becas a muchos estudiantes extranjeros. Entonces, pues bueno, la ventaja es que hay varias becas. Y lo más importante es tener buenas notas. Entonces, pues si el gobierno ruso ve que tú eres una persona juiciosa, que tiene buenas notas, lo más seguro es que te elija. Entonces, desde que tengas buenas notas, la verdad que no es complicado tener la beca. Perfecto. Y María, acá estudio en Rusia, estudio en la esfera de educación superior, no es escuela, no es otra esfera. ¿Cómo piensas? ¿Es difícil o fácil? Tu opinión. Bueno, actualmente que me encuentro cursando el pregrado, el bachelor, me parece que no es fácil. La verdad que no es fácil, pues porque uno no está estudiando en el idioma nativo. Entonces, pues el hecho de estudiar en otro idioma te implica más tiempo para estudiar, te implica que necesitas muchas veces traducir más cosas, muchas veces vas a tener que preguntarle cosas a los profesores, a los estudiantes. Entonces, pues claramente no es fácil, pero tampoco es difícil. La verdad es que acá las personas te ayudan mucho y se esfuerzan mucho por explicarte, porque tú entiendas, porque te quede clara la explicación y que tú puedas hacer el trabajo y lo más importante es que tú puedas desarrollar los temas y que entiendas absolutamente todo. Sí, yo creo que un poquito, digamos que si tú quieres, tú haces. Exactamente. Y no buscas excusas. Exactamente. Sí. Y María, acá tú entraste a una universidad y ¿qué hiciste para eso? Documentos, ese proceso para entrar. Por ejemplo, digamos yo, una persona, no soy rusa y quiero estudiar acá en Rusia. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, lo importante es contactar la embajada, casi siempre la embajada es la que te comenta qué documentos necesitas, qué papeles. Y lo primordial son notas y diploma. Eso es lo más importante. Ya con eso, de pronto te piden otros papeles como de seguros médicos o te van a pedir como certificaciones médicas, pasaporte y ya con eso es un poco más sencillo conseguir la visa y venir a estudiar acá en Rusia. María, acá en Rusia un estudiante, por ejemplo, digamos que no sabe muy bien o bastante ruso puede sentir acá estar más o menos inconveniente o está bien. Por ejemplo, ¿puede estudiar acá en Rusia en universidades con nivel mínimo ruso? Bueno, la ventaja es que sí. Los estudiantes pueden venir aquí con cero de ruso, sin saber decir ni siquiera hola. Nivel cero. Y uno aquí empieza a estudiar ruso desde cero. Entonces no hay ningún problema con el idioma, pero sí es muy importante aprenderlo porque a diferencia de otros países, pues muchas veces se utiliza el inglés para también comunicarse con otras personas, pero la verdad que acá es mejor aprender el ruso para sentirse un poco más cercano al país, a la cultura. Y también porque, pues bueno, es un idioma muy bonito y yo considero que es demasiado, es primordial aprenderlo. Sí, claro, perfecta tu opinión, María. ¿Y ruso para ti es complicado? Pues así como todos los idiomas, pues tiene su dificultad. La verdad es que ruso es un poco complicado, pero pues nada, todo es cuestión de actitud. Y pues un idioma, se tiene que aprender cada día. Entonces es algo que uno tiene que practicar diariamente, tiene que dedicarle por lo menos cinco o diez minutos a estar estudiando el ruso. Entonces, pues sí, o sea, no es fácil, como cualquier idioma cuando uno lo empieza a aprender. Después se va volviendo un poquito más sencillo, pues con el paso del estudio, del tiempo. Pero es un idioma hermoso, entonces pues vale la pena. ¿Y puedes decir unas frases en ruso? Sí, claro, claro, me llamo María Victoria y a mí me gusta estudiar aquí, ¿sabes? Me gusta estudiar aquí el ruso. Ruso, sí, perfecto, tu ruso es muy, muy bien. Gracias. Y María, por ejemplo, si un estudiante no sabe bien ruso y viniste acá a estudiar en una universidad, ¿puede tener un curso gratis en universidades y universidad ayuda en ruso, aprender ruso? Claro que sí, las universidades que ofrecen las becas también, la mayoría ofrece el curso preparatorio, que es el curso donde uno aprende ruso, uno se enfoca como cuatro o tres meses solamente en ruso y después los siguientes meses ves ruso y materias que están relacionadas con la carrera que quieres estudiar y sí, la mayoría de las universidades te ofrecen ese curso preparatorio, sin embargo, en caso de que no lo tengan, que pues es rara vez, te pueden mandar a otra universidad que tiene el curso preparatorio y después al año pues te cambias y pues inicias tu programa en ruso, en la otra universidad. Sí, claro, María, pero en cambio de ruso, ¿tú puedes utilizar acá, por ejemplo, otro idioma? Bueno, pues muchas veces la gente en su mayoría sabe un poco de inglés, pero la verdad es que es muy importante utilizar el ruso porque pues sí, es un idioma que todo el mundo habla y pues aquí, entonces pues lo más importante y lo mejor es aprenderlo, a pesar de que muchos, muchos saben inglés, es mejor pues la comunicación en ruso. María, ¿es difícil conseguir una visa para estudiar acá en Rusia? Bueno, la verdad yo creo que no, ya que bueno, una vez empiezas a hacer el proceso y la universidad te acepta, es solamente esperar la carta de invitación de la universidad y con esa carta ya puedes proceder a hacer tu visado, entonces la verdad es cuestión de cumplir con todos los documentos que te pide la universidad y ya esperar la carta. María, un poquito hablamos de tus gastos acá. Ok. ¿Cuánto necesitas dinero para comenzar estudios en alguna universidad acá en Rusia? Bueno, pues cuando las personas se vienen pagando pues es un poquito más costoso porque pues es lo del año y además los gastos pues diarios mensuales de uno, que es el dormitorio, las cosas que uno compra, la comida, pero cuando uno está becado pues tiene la posibilidad de que el gobierno te paga los estudios, la verdad no es mucho, pues en mi caso la verdad gasto como aproximadamente 8 mil rublos mensuales. María, si por ejemplo quieres trabajar acá como estudiante extranjero, porque todos los estudiantes siempre necesitan como todas las personas dinero. Claro. Y por tu opinión, ¿universidades rusas ayudan a estudiantes extranjeros trabajar acá, encontrar un trabajo? Bueno, en muchos casos las universidades ayudan a los estudiantes cuando pues hay vacantes para trabajos relacionados con la carrera que estás estudiando. Y casi siempre son las personas que ya llevan un poquito más de tiempo estudiando acá en Rusia, pero las universidades te suelen ayudar cuando hay ese tipo de vacantes. María, viniste acá en Rusia a estudiar SOVAC. ¿Fue difícil o fácil encontrar amigos acá? No, para nada. La verdad que fue muy sencillo. Empezando porque los rusos son muy queridos, son muy amables, están muy dispuestos a ayudarte. Claramente pues las personas creen que son fríos y son muy secos, pero la verdad es que una vez los conoces y tracen confianza con ellos, son personas increíbles que están muy dispuestos a colaborarte. Y también pues vas a encontrar muchos estudiantes extranjeros cuando realices el curso preparatorio, pues te encuentras con estudiantes que al igual que tú han venido de sus países a estudiar en Rusia. Entonces pues también vas a encontrar otros estudiantes extranjeros en tus mismas condiciones y la verdad es que te vas a llevar con muchas personas, tanto rusos como estudiantes extranjeros. Es fácil, la verdad. No hay problema como para comunicarse o socializar con los demás, no. Ni siquiera le damos un impedimento, no. Y como es para ti proceso de adaptación por costumbres y reglas rusas en Rusia, acá es fácil o difícil para ti? Yo considero que es fácil. A mí me parece que es sencillo, la verdad es un país muy, muy tranquilo, digamos la ciudad de Moscú es muy grande y es muy bonita, entonces como que te distraes y la verdad uno realmente se adapta muy, muy rápido. Y pues puede que uno extrañe cosas como la comida o el hecho de que por ejemplo en países como el mío pues no hay estaciones, entonces pues a veces cuesta un poco adaptarse a eso, pero pues es algo muy fácil de lo que uno se puede adaptar, no es algo que sea muy complicado realmente. Perfecto, María. ¿Y qué te gusta o no te gusta en Rusia? Me gusta, me gustan muchas cosas. Me gusta la gente, me gusta su cultura, me gusta que en general son muy cultos, les gusta mucho, les interesa mucho acerca de ti, acerca de los países donde uno viene, les encanta hablar, es algo muy interesante. ¿Qué no me gusta? No me gusta que es muy frío. Muy frío. Hace mucho, mucho frío, hay veces, sí, hace mucho frío. Creo que eso es lo único que no me gusta. De resto es muy bonito, o sea, en Rusia es una ciudad muy práctica y es un país muy práctico, ¿verdad? Y pues es muy bonito. Sí, perfecto, María. Entonces, ¿puedes dar cinco recomendaciones tuyas a estudiantes que quieren venir acá a estudiar en Rusia? Sí, sí, claro que sí. Bueno, la primera recomendación es tener el objetivo claro. Un objetivo claro porque yo considero que eso es lo que le impulsa a uno a seguir adelante, lo que le motiva a uno. Entonces, tener un objetivo claro y pues prácticamente nunca dejar de hacer lo que te gusta sin descuidar ese objetivo que tienes. Entonces, pues puedes venir a disfrutar todo lo que te brinda el país, pero pues sin descuidar el tema de los estudios, en mi caso, y en el caso de las personas que se vienen a estudiar. Otra recomendación es salir de tu zona de confort. Cuando, pues en general, cuando uno viaja, uno sale de su zona de confort, pero pues aquí uno se va a enfrentar a muchas situaciones a las que no tienen tareas en tu país. Entonces, pues es eso, es estar dispuesto a enfrentarse a ese tipo de situaciones. Entonces, mi tercera recomendación es, pues, aprovechar todo lo que te brinda la ciudad porque hay muchas cosas para hacer, o sea, hay muchos lugares para conocer, muchos restaurantes donde se pueden comer, hay muchas actividades para realizar, muchos lugares de entretenimiento. Entonces, pues, aprovechar, aprovechar todo lo que te brinda, todo lo que te brinda la ciudad y pues el país. Entonces, mi siguiente recomendación es conocer muchas personas, estar dispuesto a hablar con las personas, comunicarte así, bueno, si por ejemplo las personas me ponen ruso, pues intentar hacerlo en otros idiomas, pero conocer, conocer las personas, conocer la ciudad. Y ya como última recomendación es, como estar dispuesto a tener una muy buena actitud. Yo considero que todo es cuestión de actitud. Entonces, pues, si tú en verdad, pues quieres, como disfrutar la experiencia, todo depende de la actitud que tú le pongas. Entonces, pues, prácticamente estar dispuestos y disfrutar, eso es lo más importante.